Yo le puedo enseñar la casa, solamente cuatro de los otros, porque ella está ahí. Ah bueno, no hay problema, no hay problema. No te preocupes, yo le hago uno más y listo. Ok, tranquilo. Ok, tranquilo. Tengo la piscina para que vea la piscina. Sí, el 8000. Está bonita, sí. O sea, tiene que estar el líquido, porque como aquí en Sol y la llueve mucho, siempre se está asociando, ¿no? Sí. Tiene un lacre de este terreno también. Es lo que se ve en aquel terreno, sí. Todo el abanico, los lacas de los puertos son nuevos, los trimmings son nuevos. Todos los abanicos, todo es nuevo. Las pintadas son nuevas. Tú lo hagas con lavadora, secadora, los domésticos, los cosos de la casa. Sí, claro. Estos son gabinetes sólidos de madera. Este granito sólido hasta afuera. De granito. Sí, bueno, estas se cerraron así. ¿Qué va? Sí. Que tengo igual de cosas. Ah, sí, 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 se cierran automáticamente. Este, todo es recién pintado. No lleva más de tres meses, toda la casa está pintada. ¿Para que no se vea? Sí, que es grabando ropa de verdad. Bueno, para que no se vea, para que no se vea, para que... Sí, está muy bonita. Este es el cuarto del niño. Todos los partos tienen clóset. Ah, tienen clóset y grandes. Todos. Entonces, los pisos son nuevos del piso. ¿Y este es el baño? El baño. Lo único que hace falta es pintar un arregladito aquí y allá. Yo compré el espejo y todo. Sí. Esto es nuevo, ¿viste? Que no tiene ni esto puesto todavía. Ah, sí, 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 sí. Esto es nuevo granito también. Granito, sí. Shower Heads de las caras, nada barato. Bañera nueva, sólida. Sí. Esto es nuevo también. Solitario, sí. Nuevecitos de los dos. Uno para el papil y de los otros para el otro. ¿Y de los modernos? Sí, no, es lo último. Salgamos aquí a la piscina para que... Sí, y todas se prenden de sus cuartos. ¿Ven? Ah, sí. ¿Lo decimos así? Esto ya es la mil y la ve. Sí. No hay camas. Ok, ya. Ya por esto. No hay camas. No hay camas. ¡No hay camas! No hay camas. Hayat 15. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Esta es la casa! ¡Sí, tío! ¡Gracias! 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 ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Esplendor 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 No hay, no hay. Gracias. 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 Gracias.